Bueno, tenemos mucha información para comenzar este lunes y por supuesto la mayoría de los contenidos tienen que ver con el resultado de las elecciones a nivel nacional, provincial y por supuesto lo que ha dejado este acto electoral en nuestra localidad. Y vamos a empezar en ese orden. ¿Qué es lo que ha sucedido a nivel nacional? Una jornada bastante complicada se vivió ayer domingo después de las 18 horas, una vez que finalizaron los actos de votación en todo el país, porque prácticamente por más de 5 horas no había datos oficiales de los resultados de las diferentes votaciones que se realizaron en cada una de las provincias de la Argentina. Situación que realmente ha provocado mucho malestar. Y esto consecuentemente motivó a que cada medio, según la orientación e interés que tiene, publicaba información que no se acercaba para nada a la realidad. Finalmente, después de la medianoche, los argentinos nos enteramos de que hay balotage el próximo 22 de noviembre. ¿De qué se trata el balotage o la segunda vuelta? Muchas personas todavía no comprenden bien por qué razón tenemos que volver a las urnas para definir cuál va a ser nuestro próximo presidente. Bueno, elaboramos un informe, le contamos los resultados para que usted sepa por qué tenemos que volver a votar el próximo 22 de noviembre. El candidato del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, ganó con el 36,7% de los votos contra el 34,48% de Mauricio Macri de Cambiemos. Estos resultados se dan después de escrutadas, más del 95,83% de las mesas. Por lo que ambos dirigentes con este resultado disputarán el primer balotaje de la historia el próximo 22 de noviembre para dirimir quién será el próximo presidente de la Argentina. La historia solo registra dos escenarios de balotaje que no fueron concretados. En el año 2003, con el renunciamiento de Carlos Menem ante Néstor Kirchner y otro en el año 1973, cuando el radical Ricardo Balvin se bajó de la compulsa ante Héctor Cámpora. Los resultados de las elecciones generales de este domingo muestran un estancamiento en los votos de Scioli y un aumento en los apoyos que consiguió Mauricio Macri con respecto a los resultados que obtuvieron en las primarias del 9 de agosto. En las PASO, Macri había sumado los votos de Ernesto Sanz y Elisa Carrió con quienes compitió en la interna de Cambiemos y alcanzó el 30,0% de los votos, mientras que Scioli había obtenido el 38,41%. Sin dudas, Mauricio Macri se favoreció de la excelente elección que realizó la candidata de Cambiemos, María Eugenia Vidal, en la provincia de Buenos Aires, quien será la próxima gobernadora bonaerense. En cuanto al resto de los candidatos a presidente, Sergio Massa, de la Alianza, obtuvo el 21,23%, Nicolás del Caño, de la izquierda, el 3,38%, Margarita Stolbizer, de Progresistas, el 2,64% y Adolfo Rodríguez A, el 1,75%. Antes de que se conozcan los resultados, los propios candidatos confirmaron con sus discursos el escenario del balotaje. Primero fue Scioli, quien al tiempo que pidió esperar los datos oficiales, lanzó un discurso de campaña de cara al balotaje en el que, lógicamente, polarizará el voto con Macri. Existen dos visiones del presente y el futuro de la Argentina, disparó Scioli en referencia a Macri de Cambiemos. Más tarde, fue el propio Macri, quien desde el búnker de Cambiemos en Costa Salguero, afirmó me voy a ganar la confianza de aquellos que no me votaron y volvió a peronizar su discurso, a levantar las banderas de la justicia social. El balotaje fue introducido como mecanismo de resolución electoral en la Reforma Constitucional del año 1994, merced al Pacto de Olivos, que suscribieron el líder del radicalismo Raúl Alfonsín y el entonces presidente Carlos Menem, y que posibilitó la reelección del Riojano por un periodo más. Por esa cláusula, se estableció que si el candidato más votado alcanzaba el 45% de los sufragios, se consagraba ganador y evitaba el balotaje. Pero si no llegaba a esos guarismos y en cambio obtenía el 40% de los sufragios y le sacaba una diferencia de más de 10 puntos porcentuales a su competidor más cercano, también podía acceder a la primera magistratura del país. Este sistema de segunda vuelta es notoriamente diferente al tradicional, en el cual se contempla la posibilidad de la realización de una segunda vuelta si el candidato más votado no supera la mitad más uno de las voluntades emitidas.